Ya habla de que aquí solo es desmadre, ¿me entiendes? Y nada productivo. Entonces ya le vamos a dar vuelta la tortilla, ¿me entiendes? Que ahora se dé cuenta de que Simón, Simón, ¿me entiendes? De que hay una panadería, que hay hombois que están trabajando y que Simón, pues, ¿me entiendes? Que esa mala imagen se nos quite de encima, ¿me entiendes? Somos la voz de los sin voz aquí, pues, ¿vea? Ahora sí ya tenemos un lugar donde les podemos demostrar a la sociedad y a la policía, a la gente, que los hombois están en la jugada también y que saben hacer pan y son productivos. Y la violencia no la vamos a erradicar de la noche a la mañana ni la vamos a erradicar del todo, es baja. Pero sí vamos a ser parte de minimizar la violencia a través de programas y proyectos que estamos haciendo aquí con ustedes. Pero, puta, ¿juras que no entienden? Imagínate, ahora vinieron a meterse de una vez aquí preguntando qué onda aquí. Ellos ya saben cómo está la cuestión, el rollo, homi. Puta, pero se zampan a ver qué onda, cuántos están trabajando, están preguntando quiénes están, de cuándo y cómo y qué es lo que se hace. Y la onda no es así, pues, homi. Lo que se van a hacer responsables de estar aquí queden una sola palabra, homi. Porque usted sabe que los 18eros no tenemos dos caras, homi. Tenemos una sola cara, homi. Y si nos vamos a comprometer en algo, homi, comprometámonos, homi. Yo me comprometí de lleno y aquí estoy, homi, ¿me entiendes? Y eso es lo que les trato de mostrar, pues, de que hagamos, homi, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, pues, tengámonos allá afuera, homi. ¿Qué pasa? No me trajeron con ti. ¡No me trajeron con ti! ¡Comerce de los días! ¡No me trajeron con ti! ¡No me trajeron con ti! ¡No me trajeron con ti! ¡Para la palla en la roma, la libertad y el sol! ¡Calla, calla, calla! Dime beso de almidón. Le andamos carcañado. Está bonito. Sí, sí, está bonito ahora.